¡Hola chicos! So, este video lo voy a hacer, no sé, estaba aburrida en casa y pues quería hacer un video pues porque no estoy estudiando porque hay huelga, pero So, sí, estoy aburrida y pues voy a hacer un video y pues estoy echado así, pues un ladito para atrás porque aquí voy a poner, voy a tratar de poner como que mi pantalla para que vean lo que estoy haciendo, pero nada, el video de hoy es como que, ¿qué está en mi iPhone? porque a mí me encantan estos videos y hace tiempo que lo hago uno, o sea, yo no hago un video de estos desde que tengo el iPhone 4, o sea, cuando salió iOS 7 y yo tenía mi iPhone 4 y ahora tengo el 7 Plus, así que par de años que ha pasado, así que pues, mi teléfono, ok, vamos a empezar, tengo aquí mi teléfono, mi teléfono es el iPhone 7 Plus en rosita porque yo, y pues tengo, o sea, mira, aquí es bonito, este case me encanta, no sé si lo pueden ver, pero es Rose Gold igual que el teléfono y pues tiene como que brillitos que yo también y el rosita y pues me regaló mi amiga y pues la amo porque es un regalo de cumpleaños y pues yo lo amo y pues también tengo el protector de pantalla de cristal porque yo lo rompo, o sea, no rompo, nunca he roto ningún teléfono así que eso es muy bueno para ver si no me pasa nada, pero hasta lo que sí rompo son los protectores de pantalla, pero son protectores de pantalla, los compro por eBay y me salen a, me salen bien baratos así que pues estoy, voy a grabar mi pantallita, o sea, para que ustedes vean lo que tengo en mi pantalla, así que les voy a solamente, les voy a estar contando y pues aquí tengo mi teléfono y al final voy a enseñarles otros cases que tengo para este teléfono, así que vamos a empezar Bueno, ok, so vamos a empezar, mi pantalla, es esta pantalla bella y preciosa, soy yo y pues me gusta esta foto porque fue que no lo planeamos y pues aparecimos los dos, o sea, como que es mi novio así y aparecimos los dos, como digo, aparecimos los dos vestidos de la misma forma, así que por eso me gusta, como que fue así de la nada y pues, nada, so aquí abrí mi pantalla, tengo como que, es mi pantalla principal, se le da para la, así de la pantalla izquierda se sale como que este widget, no sé, nunca lo uso, pero está ahí, ajá, entonces vamos a empezar, mi fondo de pantalla mi fondo de pantalla, igual yo y mi novio y pues, él le gustó esa foto porque estaba en serio y pues, nada, yo le he puesto, y él también, él en su teléfono también tiene como que la misma foto y como que en el mismo orden, así que eso es algo cute que pienso yo, sí entonces tengo mi primer, esto, folder, y pues yo no le pongo nombre a los folders, yo le pongo emojis porque eso es más cool, pues nada, el emoji son como que de dinero porque son mis cuentas de dinero esto tengo mi cuenta de Paypal y mi banco, de Banco Popular, donde, pues ahí también tengo a TH Móvil que pues esto, da el dinero entre las personas y pues me echó una sola y ahí está mi perrita porque ella es bella y preciosa y pues la voy a hacer en mi cama la otra no sé dónde está, por el lado de la casa continuamos, eh, ambos tienen esto, como que, contraseña yo ando bien rápido, ambos tienen contraseña que la puedes usar con el, con el dedito así que eso es muy bueno, y pues nada, ese es el primer folder la segunda aplicación es esta que tengo aquí, es como que desde la iglesia adventista y, ajá, la iglesia adventista porque pues yo soy adventista y pues tiene diferentes cosas, tiene la Biblia, tiene las 28 creencias que está aquí arriba, tiene versículos y pues yo normalmente uso para la matutina y devocionales que esos son buenos porque te lo graban, como que te lo graban con voces y es bueno escucharlo de camino al trabajo, o en el carro, o por las mañanas y así que por eso es que me gusta esta aplicación, la uso mayormente para eso entonces uso el de jóvenes, que está aquí y pues te salen por día porque hay una matutina que es de jóvenes, que sale al año entonces pues esa que está ahí, te la puedes escuchar y eso me gusta mucho entonces, próximo tengo Flow, que es este rosita que está aquí y este Flow es de nuestra amiga compañera mensual que viene y pues me gusta porque le puedo poner, como ustedes están viendo el botoncito del dedo y pues me gusta un montón y pues nada, te dice como que es muy bueno se ve bien lindo, puedes cambiarle todo esto, le puedes añadir que sí cómo te sientes, qué síntomas estás teniendo y pues la predicción que tiene, esto es como que accurate y pues me ha ayudado mucho porque yo si bien añadiste, entonces puedes decirle que también te dan como que, ay, perdón te analizan tus síntomas y te dicen qué cosas puedes tener, como que qué cosas puedes como que, qué explican tus síntomas y esas cosas así que esta me gusta mucho entonces también te rastrea los pasos que has tomado yo no he caminado mucho hoy porque he estado todo el día en mi casa pero te rastrea eso y es muy, muy, muy buena aplicación es muy útil próximo tengo la cámara no es necesario porque no quiero tomarme una foto así que se me da la mamá así que pues tengo la cámara en el otro folder tengo mis juegos y si se dan cuenta tengo Flappy Bird y sí, es Flappy Bird el original Flappy Bird el que daño el mundo de los juegos no es Flappy Bird el original nunca lo he borrado desde que salió nunca lo he borrado entonces he seguido dándole un backup al teléfono en la computadora y pues con cada teléfono nuevo lo sigue pasando y pues siempre he tenido Flappy Bird so si funciona es el Flappy Bird original si se dan cuenta vamos a morir es el Flappy Bird original so el teléfono vale mucho porque tiene Flappy Bird después tengo Pokémon GO porque Pokémon y pues me encanta y pues entonces vamos a ver si se lo dea entonces yo tengo mis Pikachu estoy en el nivel 22 y si soy Team Vayler pues porque Vayler y pues nada deja ver mis Pokémones no tengo muchos no son muy altos porque no sé nunca nunca tengo suerte cogiendo no tengo cogiendo sino que no me aparece mucho pero sí esa soy yo míreme que linda y pues nada y después tengo Best Fiends esta aplicación como que hay muchos youtubers que son oficiados por este juego y pues yo desearía porque yo amo este juego no sé qué es lo que me gusta no sé si es por no sé o sea yo creo que lo que me gusta es que no tiene o sea no tengo que pasar como que estrellas el juego es que los niveles tienen estrellas entonces si no terminas con tres estrellas pues entonces está mal y eso pues este juego no tiene estrellas y eso es lo que me gusta como que tiene movida y eso no me gusta mucho pero me gusta no sé voy por el nivel 136 así que puede eso dice un montón o sea en mi tiempo libre esto es lo que yo hago entonces lo que el juego es como que el juego es rompiendo como te digo tiene estos compañeritos entonces como que cada uno es un diferente un diferente frutita o lo que sea entonces cada uno tiene su 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 poder especial entonces tú ves los juegos vamos a decir en esta vez te piden cosas que hacer entonces tú escoges cuáles son tus mejores los mejores que te puedan ayudar a terminar esa tabla entonces pues los conecta todos así bien cool bien chévere y me encanta no sé es una adicción que yo tengo este juego y pues pues si mis peras están ladrando ahora se fueron es una adicción que yo tengo este juego y pues lo amo amo este juego vamos a dejarla así después tengo episode que no sé este lo juego por aburrimiento exacto es como que tú tú escoges tu tu historia ajá como que son diferentes historias tú escoges lo que tus decisiones como así tú tomas tus decisiones y pues las cosas pasan según lo que tú decides es bueno pasar el tiempo o sea yo lo he jugado lo como como digo o sea lo mejor de este juego es los episodios de Jami Lovaro que se está aquí que los pueden ver y son como que los mejores son los más detenidos y pues por eso es que los juego después tengo Icon Pop Quiz que también soy adicta pero soy adicta a pasar espérate soy adicta a pasar todos como que tenerlos todos completados si lo ven aquí tengo todos los todos completados y si no me los sé los busco porque no me importa yo quiero tenerlos completos esa es mi obsesión so sí entonces después tengo como que el folder de cámaras y tengo fotos Afterlight que es un programa de editar fotos y pues las fotos que yo uso como que para editar vamos a ver lo que yo hago con esto lo único que hago es ponerle bordes blancos para Instagram ¿verdad? porque el aesthetic le pongo bordes blancos y aquí no aquí no le subo el brightness para que se vea más clarito y eso es lo que yo lo hago mayormente a mis fotos no le pongo mucho no le pongo mucho filters ni nada porque que no necesito filters y esta foto de esta otra aplicación es Google Photos entonces que te sincroniza las fotos que tienes en tu teléfono y te las guardas como en un cloud para que no tengas tanta memoria en el teléfono eso yo lo hice porque recientemente fui de vacaciones entonces quería tomar muchas fotos y pues tenía mi iPhone 6 y tenía poca memoria y pues no quería gastar la memoria tomando fotos o sea subí todas mis fotos que tenía a Google Photos y aquí no tengo casi nada fotos ahora entonces ahora este teléfono tiene 32 40 yo sé es el más bajito de los gigabytes pero tampoco es bajito porque ya el 7 creo que el más bajito tiene 30 o 40 pues ese entonces tengo mucha memoria pero no me importa no quiero dañar mi teléfono no quiero llenar mi teléfono con memoria ¿entiendes? pues nada el próximo es social o social es como que el único que tiene nombre entonces voy a cambiarle eso yo no me puse eso pues nada tengo WhatsApp y Messenger que ambos son personales I'm sorry y después tengo obviamente el de compras muy importante y pues tengo eBay y tengo Wish ¿está la pelota? tengo eBay y tengo Wish y son como que los más emocionantes que tengo y pues nada amo Wish amo eBay muy importantes y tengo mi video anterior fue un haul de Wish así que si quieren verlo se los voy a dejar abajo para que lo puedan dar y puedan ver ese video también porque muy emocionante compré muchas cosas lo sé pero nada después tengo el amado Starbucks la amada aplicación de Starbucks y tengo 59 estrellitas y si soy gold muy importante soy member gold pero eso fue soy gold porque hubo un día que si compraba cualquier cosa te subían a gold y pues si el día de mi cumpleaños no fui a reclamar mi cosa gratis así que eso me doyó el alma pero si nada después tengo Gmail que lo uso para mi correo institucional que es como que el de la universidad es como que ese es el correo que uso para que no se confunda con mi otro correo con el correo normal que tiene un montón de emails sin leer después tengo Snapchat que me pueden seguir un snapchat vamos a tomar un snap ahora oh 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 no esperate donde estará un snap hey so si vamos a tomar un snap vamos a poner filming ajá oh perfecto y pues mi story y pues si me quieren seguir ahí está de la screenshot y pues después le dan le dan screenshot y pues ahí está y me pueden seguir después tengo mi Instagram que es lo que yo hago en mi tiempo libre lo que no sé cuando sea aburrida este es mi Instagram le doy like a todo el mundo o sea a cualquier foto ups ups le doy like a cualquier foto mi obsesión entonces sí voy a poner mi Instagram por algún lado para que me sigan también porque yo amo Instagram y pues aquí pueden ver mi página así que sí ahí está mi Instagram o sea el Facebook también es personal pero lo que yo amo es Facebook yo soy de esas personas en Facebook que le doy share a todo o sea cualquier como digo o sea cualquier video cualquier cosa ves como así le doy share porque yo soy así o sea mi Instagram story a mí mi Instagram story mi feed de Facebook es dándole share a las cosas ok por alguna razón espérate dejame acomodarme paro de grabar pero estoy grabando de nuevo estoy grabando con mi computadora por eso es que tengo conectado a la computadora y pues paro de nuevo ok vamos a tratar de no mover mucho el cablecito porque parece que eso es pues nada ¿dónde me quedé? ah me quedé en Facebook sí yo soy la que comparto todo en Facebook entonces después tengo YouTube mi otra vida yo vivo en mi teléfono como toda persona normal y pues eh sí no estoy o sea estoy aburrida no tengo nada que hacer en mi casa veo YouTube eso es lo que hago eso es todo y pues aquí tengo ¿verdad? mi mi video obviamente ustedes saben mi canal porque no están en él pero si no vayan a mi canal porque es muy importante muy interesante y pues sí tengo mi video y después Netflix para pasar el tiempo para perder el tiempo no mentira para hacer binge watching y pues como esto Girlboss esa serie está brutal no sé me encantó no sé si van a tener otros seasons pero esa serie me encantó o sea no sé que no sé a la gente no le gustó pero a mí me gustó Girlboss está tienen que verla lo recomiendo 100% y pues abajo tengo teléfono mensajes y este folder de música tengo Pandora entonces tengo mi música personal que va abajo a mi teléfono y la mayoría de mis canciones son cristianas porque eso es lo que me gusta tener en mi teléfono así que no tengo muchas canciones si quiero escuchar diferentes canciones pues entonces voy a Pandora y pues esa después tengo Safari no sé qué estaba haciendo ah estaba buscando cómo grabar en la pantalla pues me enseñaron aquí muy importante si quieren aprender cómo grabar la pantalla aquí te lo dice lean esto y ya muy importante muy interesante y pues grabo con la misma computadora muy eficiente y después en mi segunda nada más tengo dos páginas esta primera página es la página que yo uso como que la principal yo no uso estas aplicaciones de este lado pero las tengo porque son útiles en cierto sentido pero las tengo tengo mi email que tengo como cuatro emails ahí y me dan un montón de todas las tiendas y me desespera y no me gusta borrarlos pero tampoco me gusta tener ese número ese numerito ahí arriba me desespera también pero nada tengo el reloj el calendario las notas y aquí tengo en este folder de nada que tiene la carita de poopy porque no sé es nada no me importa nada que está aquí adentro y después tengo la biblia tengo setting la calculadora app store mapa que lo uso gps porque yo no sé llegar a los sitios y necesito gps para llegar a los sitios porque yo me pierdo por las carreteras tú me vas de carreteras y me quedo me pierdo después tengo weather porque ajá weather es muy importante saber cómo está el weather muy importante para saber si puedo ir a la playa después tengo esta aplicación que se conecta con mi printer mi printer es como que inteligente y se conecta entonces puedo imprimir desde mi teléfono que eso es muy o sea mi printer era bien viejo entonces me compré este y eso es como que lo puedo conectar aquí y puedo imprimir desde mi teléfono muy o sea muy eficiente muy cool muy cool y finalmente tengo esta aplicación aquí que se llama power clean que te libera memoria que el teléfono no está usando como que junk files y cosas así te limpia el teléfono vamos a ver mira vamos a limpiar y eso fue toda la 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 ve supuestamente no sé si es cierto pero te libera eso ese tipo de almacenamiento y pues ayuda un montón porque sabes que tú borras aplicaciones y como que se queda en el teléfono se queda memoria de eso y pues es muy útil para útil para borrar ese tipo de cosas y pues lo uso si lo quieren bajar es muy útil y pues nada ahí tienen mi teléfono ahí tienen lo que está en mi iPhone 7 Plus Plus y pues nada vamos a continuar con el como que con el para enseñarle mis cases un momentito vamos a hacer el haul de cases tengo este fue el primer case que yo tuve se ve bien bien cute con el teléfono se ve como que sprinkles lo compré lo compré por ebay porque cuando compré el teléfono me necesitaba un case y yo no iba a pagar 40 dólares por un case cuando podía comprarlo por ebay así que compré este pero la descripción decía que el case este es el mismo o sea como que el mismo diseño o sea es el mismo diseño pero la descripción decía que era con bordes de plástico o sea que que cubría el teléfono entonces era de plástico y la parte de atrás pero me llegó este que es plástico duro y no cubre ni la parte de arriba ni la parte de abajo entonces eso me molestó y pues costó 10 dólares como que costó bastante caro para que llegara rápido y yo pues yo pedí este yo no pedí este entonces pues se lo dije al seller entonces me mandaron este me pidieron que devolviera este pero es que yo no podía devolverlo porque necesitaba un case en mi teléfono porque yo lo guayo no lo rompo pero lo guayo yo entonces pedí no lo podía devolver así que me quedé con este pero después llegó este y yo como que gracias señor pues me lo mandaron muy útil muy o sea es cubre mucho protege mucho el teléfono me encanta este si los encuentro los voy a poner abajo también como que todos los cases voy a buscar los enlaces para ponerlos abajo para que ustedes los puedan encontrar próximamente tengo este protector de cristal pero es para la parte de atrás así que no lo uso es como que para si no ven aquí como que tiene tengo hombre está gruñendo la pasita si no ven como que aquí tiene parrotito de la cámara pero este no lo uso sino que fue que me llegó por la parte del frente y yo ah bueno pues que voy a hacer con esto así que no lo uso pero lo tengo ahí por si acaso a ver si me antoja de si me antojo de ponérselo después tengo este case que es transparente completamente transparente de plástico estos son los cases buenos porque son finitos no te hacen el teléfono así muy gordos pero cubren el teléfono porque cubren todas las partes así que son muy útiles le pegué por aquí por la parte de atrás este cosito este cosioco este pop socket entonces es útil para tomarte selfies entonces es como que eeeh eeeh entonces te cae el teléfono a mi me hacen así todo el tiempo como el teléfono es tan grande no me cabe en la mano me lo tumban y yo no me lo voy a tumbar porque tengo esto puesto y me gusta este pequeño cosito y pues estas dos cosas las compré por Wish también les voy a buscar el enlace abajo y finalmente este case lo amo lo adoro todavía no se lo he puesto al teléfono porque no sé porque también amo el otro pero este míralo mírenlo no sé si lo pueden ver déjame ponerle este plastiquito adentro para que lo puedan ver mejor es transparente pero es de Hello Kitty y tiene brillo brillo yo amo el brillo aquí amo el brillo no sé me enamoré me enamoré y ven míralo míralo que es cute es bastante grueso aquí en la parte del brillo pues porque me imagino que lo encapsularon pero estoy loca de ponerlo estoy loca que se dañe o se guaye ese otro case para ponerle este porque lo amo pero tampoco le quiero y dar ese otro case así que estoy heartbroken pero yo amo este case y pues también lo voy a hacerlo vino bien o sea en la envoltura vino a hacer un plastiquito así que todavía lo tengo ahí porque no quiero ensuciarlo hasta que se lo ponga y pues sí y pues nada ahí ya era mi video espectacular y bello y precioso y pues nada gracias a todos por ver mi video gracias a todos por ver mi video espero que les haya gustado y pues que si quieren suscríbanse a mi canal de YouTube para que puedan seguir viendo mis videos voy a tratar de subir más videos más a menudo y pues dejen abajo en los comentarios sugerencias que quieran que yo grabe para sus videos para que ustedes vean para que yo pueda grabarles para que ustedes puedan ver y para que puedan conocer más de mi y mi loquera y todas las cosas que pasan por esta mente porque y por eso es que hablo muy rápido pero nada eso es todo por hoy gracias por ver este video gracias por estar conmigo gracias por procrastinar conmigo porque eso es lo que yo hago así que los veré la próxima bye